que están infectados por VIH y que tienen un reservorio muy bajo y que constituyen la corte loguiret. Como ya sabéis, cuando una persona se infecta con VIH se ve un aumento de carga viral muy brusco acompañado de una disminución de los linfocitos CD4 y esto llega a cierta estabilización en la fase crónica de la infección pero en ningún caso el sistema inmunitario es capaz de controlar completamente la infección. Sin embargo, si añadimos terapia antirretroviral conseguimos disminuir la viremia plasmática por debajo del límite de detección que serían las 50 copias por mililitro de plasma y un aumento de los linfocitos CD4. Pero si por cualquier motivo se interrupe esta terapia antirretroviral lo que veremos será un nuevo rebrote de la viremia plasmática acompañada de una disminución de los linfocitos CD4. Por tanto, la terapia antirretroviral es muy efectiva en controlar esta infección pero en ningún caso es capaz de curarla. ¿Y esto a qué se debe? Bien, esto se debe a la particularidad que tiene este virus en su ciclo de vida que se integra en el genoma de la célula y una vez está integrado el tratamiento antirretroviral no es capaz de desintegrar este virus. Por lo tanto, el virus se queda en estado latente esperando que a cualquier gen celular se replique. Y el conjunto de células latentemente infectadas lo conocemos como reservorio. Principalmente infecta a linfocitos CD4 y a todas sus subpoblaciones incluyendo a las centrales de memoria o las transicionales de memoria. Pero también infecta a otros tipos celulares como pueden ser los macrófagos, la microglía o astrocitos que se encuentran en el sistema nervioso central y a nivel tejidos el más estudiado es la sangre periférica dada su fácil acceso. Sin embargo, es en otros tejidos como el linfonodo o el tejido linfoide asociado al intestino en el que encontramos una mayor proporción de células latentemente infectadas. Además, no todos los individuos tienen los mismos niveles de reservorios a nivel de sangre periférica. Si vemos en este gráfico la historia natural de la infección cuando una persona se infecta tiene ciertos niveles de reservorios en la sangre. Sin embargo, cuando se instaura la terapia antirretroviral vemos que este reservorio baja dado a que ya no hay una replicación activa y se alcanzarán niveles más bajos o más altos en función de cuando se inicia esta terapia antirretroviral. Es decir, si una persona inicia la terapia antirretroviral antes conseguirá niveles más inferiores de estos reservorios. Sin embargo, si se inician más tarde no llegarán a disminuir tantos estos reservorios. Además, se conoce que hay un grupo de pacientes que son capaces de controlar la infección en ausencia de tratamiento, ya sea de forma natural, lo que se conoce como lead controles, o después de un periodo bajo tratamiento antirretroviral en el que son capaces, una vez dejado este tratamiento, controlar la infección por largos periodos de tiempo, lo que se conoce como post-training controles. Y la particularidad que tienen estos dos tipos de genotipos es que tienen niveles de reservorio muy muy bajos si lo comparamos con lo que tendría un individuo estándar ya sea tratado de forma temprana o en la fase crónica. Por lo tanto, creemos que tener bajos reservorios puede ser algo importante para conseguir la cura del VIH. Por ello, los objetivos de nuestro estudio fueron encontrar individuos infectados con VIH que estuvieran bajo tratamiento antirretroviral y que además tuvieran unos niveles de proviral muy bajos. Para ello, lo primero que tuvimos que hacer es generar la cohorte, por lo que partimos de más de 3.000 individuos infectados por VIH de nuestra unidad clínica y seleccionamos aquellos que habían estado más de 3 años bajo tratamiento antirretroviral y que además hubieran estado suprimidos durante todo este tiempo. Con lo que así nos quedamos con más de 1.500 individuos. De estos, seleccionamos aquellos de los que ya tuviéramos muestras de PMC almacenadas y disponibles para usar, quedándonos con 451 individuos que provenían de dos centros, del Hospital Germán Estrias y Puyol y del Hospital Clínico de Barcelona. En estos 451 individuos lo que hicimos fue medir el DNA total asociado a células mediante la técnica Dropletigital PCR. Y los resultados que obtuvimos fueron estos. Aquí podemos ver la distribución del DNA total a lo largo de todos los pacientes y vemos que sigue una distribución normal y que la mediana se sitúa en 159 copias de VIH por millón de PMCs. Y curiosamente, encontramos un 9% de todos los individuos testados tenían menos de 50 copias por millones de PMCs y esto consideramos que era un reservorio bajo. Y llamamos a estos individuos lo viret de las siglas en inglés low viral reservoir treated. Y curiosamente, cuando comparamos las distribuciones entre un centro y el otro, vimos que no había diferencias estadísticamente significativas ni en cuanto a las medianas de proviral ni en la proporción de individuos que eran lo viret. Por lo tanto, este no es un fenómeno que ocurre únicamente en un centro, sino que se da en todos los centros. Y lo primero que nos planteamos fue, ¿por qué estos individuos tienen unos reservorios tan bajos? Y la manera más fácil de explicarlo sería a través de factores clínicos. Por ello, lo primero que hicimos fue cuándo se trataron estos pacientes, ya que como he explicado, cuanto antes te trates, alcanzas un nivel de reservorio más bajo. Sin embargo, lo que observamos fue lo contrario. En el caso de los lo viret, un 66% de ellos fueron tratados en la fase crónica de la infección. Por lo tanto, el momento en el que se trataron no parece ser la causa por la cual tiene unos reservorios tan bajos. Aparte, también hicimos estadística con diferentes variables clínicas y en el modelo univariante salió significativo a los blips de carga viral, los fallos virológicos, el nadir de CD4, el cénix de carga viral y el tiempo indetectable. Sin embargo, cuando pasamos a hacer un modelo multivariante, únicamente el nadir de CD4 y el cénix de carga viral siguieron siendo significativos. Sin embargo, este modelo no es lo suficientemente potente para explicar el por qué estos individuos tienen un reservorio tan bajo. Lo siguiente que nos planteamos es cuándo estos individuos empezaron a tener este reservorio tan bajo y cuándo empezaron a ser tan especiales. En cuanto al reservorio teníamos dos hipótesis. La primera es que estos individuos tenían unas caídas de reservorio mucho más pronunciadas de lo que vemos en un individuo estándar y la segunda era que estos individuos ya partían de unos niveles más bajos incluso antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. Y para comprobar esto lo que hicimos es, a partir de todas las muestras analizadas, seleccionamos a 13 controles y a 12 individuos lo viret. De estos seleccionamos muestras antes de iniciar el tratamiento y diferentes muestras a lo largo del seguimiento clínico. Y en este caso seleccionamos únicamente aquellos individuos, tanto controles como lo viret, que sabíamos que se habían tratado en la fase crónica de la infección. En todas estas muestras lo que hicimos fue medir el DNA total asociada a células, un hemofonetipado de linfocitos CD4 y CD8 y un ensayo de inhibición viral. Además, en alguno de los pacientes también pudimos obtener muestras de plasma antes y después de iniciar el tratamiento antirretroviral para medir anticuerpos específicos de VIH. En cuanto al DNA longitudinal, obtuvimos estos perfiles. En azul podemos ver a los individuos lo viret y en gris podemos ver a los individuos controles. Y ya a simple vista vemos que tienen dinámicas en cuanto a la caída del reservorio diferentes. Parece que los individuos lo viret parten de un reservorio más bajo que los controles y que las caídas de este reservorio son más pronunciadas. Y si lo vemos más en detalle, podemos ver que antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, efectivamente, hay diferencias estadísticamente significativas. Es decir, los individuos lo viret ya parten de un reservorio más bajo. Y esto no se debía a los niveles de carga viral plasmática que tenían estos pacientes, ya que no había diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Cuando pasamos a mirar las muestras a 18 meses después de haber iniciado el tratamiento, vemos que estas diferencias son incluso más grandes y sigue siendo estadísticamente significativo. Y es a 5 años después de haber iniciado el tratamiento antirretroviral cuando encontramos las diferencias más grandes entre ambos grupos y las diferencias estadísticas se siguen manteniendo. Aparte de esto, también quisimos analizar cómo había sido la caída de los reservorios, haciendo el full change entre la muestra antes de iniciar el tratamiento y a 5 años después de haber iniciado el tratamiento. Y lo que observamos es que las caídas de reservorio eran de 16 veces en los lo viret frente a únicamente 5 veces una caída en el reservorio en el caso de los controles. Por lo tanto, en estos individuos lo viret vemos que ya parten de un reservorio más bajo y que por acción del tratamiento antirretroviral vemos caídas mucho más pronunciadas. Todo esto nos lleva a pensar que los individuos lo viret puedan tener algún tipo de defecto en el establecimiento de este reservorio. Una vez analizado a nivel virológico, lo que quisimos es estudiarlos a nivel inmunológico y en primer lugar lo que hicimos es un inmunogenotipado de diferentes subpoblaciones y de activación, etcétera, a nivel de CD8s y de CD4s. En CD4s no encontramos ninguna diferencia entre grupos en ninguno de los time points analizados. Sin embargo, en CD8 sí que encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, en las células naif encontramos que los individuos lo viret tienen proporciones más altas de estas células y que esto alcanza la significación a 18 meses después de haber iniciado el tratamiento. También observamos que los individuos lo viret tienen una menor proporción de células transicionales de memoria y de TEMRA y que esto es significativo antes del inicio del tratamiento para las células transicionales de memoria y para las TEMRA es antes del inicio del tratamiento y también se sigue manteniendo a 18 meses después de haber iniciado el tratamiento. Por lo tanto, parece que los individuos lo viret tengan un compartimento de células CD8 que esté un poquito menos dañado y que se asemejaría a lo que tendría un individuo no infectado. Al ver esto quisimos saber si las respuestas eran también más potentes. Para hacer esto, en primer lugar hicimos un ensayo de susceptibilidad de los propios linfocitos CD4 del paciente. Es decir, cogimos los linfocitos CD4 de controles y de lo viret y los infectamos con virus de laboratorio. Esperamos 7 días y medimos en sobrenadante el p24 y lo que observamos es que tanto los linfocitos de los individuos controles como los de los lo viret eran capaces de infectarse de igual manera ya que no vimos diferencias estadísticamente significativas. Después lo que hicimos fue añadir en cocultivo linfocitos CD8 en una ratio 1-1 y en este caso los linfocitos CD8 de los individuos lo viret no fueron capaces de inhibir la infección de los linfocitos CD4 en mayor medida de lo que se infecta, de lo que ocurre los linfocitos CD8 de los individuos controles. Y pasó lo mismo al añadir en cocultivo células NK. Por lo tanto no parece que los individuos lo viret tengan un sistema inmune específico de VIH que sea más potente de lo que encontramos en un individuo control. También quisimos estudiarlo a nivel humoral. En este caso, en primer lugar cuantificamos los niveles de anticuerpos VIH específicos con una técnica que se conoce como vitros y medimos antes y después de iniciar el tratamiento antirretroviral. Tanto en controles como en lo viret vemos una caída por acción del tratamiento antirretroviral. Sin embargo, los individuos lo viret a 5 años después de haber iniciado el tratamiento alcanzan niveles más bajos de anticuerpos VIH específicos. Y por otro lado, también analizamos la avidez de estos anticuerpos frente a sus antígenos y lo que observamos es en que los individuos controles no disminuye la avidez de estos anticuerpos por sus antígenos. Sin embargo, los individuos lo viret, casi todos ellos disminuye la avidez muchísimo, alcanzando otra vez niveles más bajos 5 años después de haber iniciado el tratamiento antirretroviral. Una vez estudiado todo esto, lo que quisimos es profundizar un poco más en estos pacientes y para ello necesitábamos nuevas muestras ya que en los anteriores estudios habíamos utilizado muestras retrospectivas. Por ello, volvimos a llamar a los pacientes y volvimos a coger sangre y en este caso reclutamos a 22 controles y 22 lo virets y en ellos volvimos a medir el DNA total asociado a células para comprobar que seguían correspondiendo a su categoría y en este caso también analizamos la expresión de VIH, tanto a nivel celular por el cell-associated HIV RNA como a nivel plasmático mediante la carga viral ultrasensible y también medimos cómo de intactos eran estos provirus mediante la técnica conocida como IPVA. Después, en una proporción de los individuos lo viret, lo que hicimos fue hacer una leucoaféresis para tener un gran número de células con el que poder hacer un ensayo de replicación viral y saber cómo si son replicativamente competentes o no los virus estos individuos mediante la técnica de cultivo cuboa y también quisimos ver cómo se distribuyen estos provirus a lo largo de las diferentes subpoblaciones de linfocitos CD4. Después, en un subgrupo de individuos en los que no fuimos capaces de detectar virus replicativamente competentes, lo que quisimos es profundizar a nivel de tejidos anatómicos y por ello recolectamos biopsias rectales y tejido del linfonodo para medir también el DNA en estos tejidos. Pasando a la primera parte, en cuanto a la expresión del VIH, lo que observamos es que tanto a nivel celular como a nivel plasmático los individuos lo viret presentan una menor expresión de VIH, es decir, tienen menores provirus y además estos provirus se expresan menos. Y en este caso no lo he comentado pero en este estudio incluimos tanto a pacientes tratados en la fase temprana como en la fase crónica y comprobamos que tanto a nivel de DNA como de expresión de VIH no se encontraban diferencias en estos parámetros. Por lo tanto, descartamos que el tiempo en el que se inició el tratamiento sea motivo de tener un mayor o menor reservorio. Después, también miramos cómo de intactos estaban estos provirus mediante la IPDA. En cuanto a los niveles de provirus intactos, lo que observamos es que los individuos lo viret en azul tenían un nivel de provirus intactos mucho menor a lo que tendrían los controles y esto era estadísticamente significativo. Pero también tenían menos virus defectivos tanto en 5' como en 3'. Y si hacemos el porcentaje de provirus intactos respecto al total de provirus, lo que observamos es que no había diferencias entre lo viret y controles. Por lo tanto, el observar aquí que tenían una menor cantidad de provirus intactos se debe a los pocos provirus que ya tienen de por sí y no a que los provirus que tengan sean más defectivos. Habiendo visto esto, que no parece que sus provirus sean más defectivos que lo que tiene un individuo estándar, lo que quisimos es ver si estos virus eran replicativamente competentes o no. Y esto lo hicimos a partir de las células obtenidas en la leucoaceresis mediante QA. Y lo que observamos es que la gran mayoría de individuos no tenían virus replicativamente competentes. Y esto está indicado mediante los símbolos en abierto. Y cuando comparamos con individuos estándar de este estudio de San Amorón de nuestro grupo, vemos que las diferencias son estadísticamente significativas. Después nos quisimos quedar con estos individuos en los que no pudimos detectar virus replicativamente competentes para estudiarlos más en profundidad a nivel de otros tejidos. En primer lugar, recolectamos las biopsias rectales. En este caso, también vemos que los niveles de provirus en recto en los lovirets son más bajos que en individuos estándar de este estudio de Silvia Bernal también de nuestro grupo y que incluso dos de ellos son indetectables para DNA en recto. Por último, quisimos también estudiarlo a nivel del infonodo. Y en este caso vemos que la gran mayoría de individuos lovirets son indetectables para DNA total en linfonodo, ya que los símbolos están en abierto. Y únicamente tres de ellos fuimos capaces de detectar DNA total asociado a células. Por último, aprovechando la gran cantidad de células que habíamos obtenido con la leucoaceresis, quisimos mirar la distribución de estos provirus en las diferentes subpoblaciones de linfocitos CD4. Para ello, mediante Sorter, separamos diferentes subpoblaciones, incluyendo las linfocitos CD4 NAID, centrales de memoria, transicionales de memoria, effector memory y transitional differentiated. Terminal differentiated, perdón. Y lo que observamos es esta distribución, donde vemos que la contribución mayor se debe a las células transicionales de memoria, seguidas por las efectoras de memoria, que son subpoblaciones con una media-media corta. Sin embargo, si comparamos esta distribución con lo que veríamos en individuos estándar bajo tratamiento antirretroviral, vemos que el perfil de contribución es un poquito diferente, ya que en individuos estándar vemos la mayor contribución en las células centrales de memoria, a diferencia de los Loviret, que eran las transicionales de memoria. Sin embargo, si lo comparamos con los post-streaming controles, que eran aquellos que son capaces de controlar la infección después de haber estado un tiempo bajo tratamiento antirretroviral, vemos que es un poquito más similar, ya que en estos también son las células transicionales de memoria las que más contribuyen. Y ya para finalizar, me gustaría que os quedéis con algunos mensajes, que son que el 9% de individuos infectados con VIH que están bajo tratamiento antirretroviral pueden tener bajos reservorios y que un 66% de ellos se trataron en la fase crónica de la infección. Que los individuos Loviret tienen una combinación de un reservorio naturalmente bajo con unas caídas de este reservorio mucho más acusadas. Por lo tanto, es una combinación de nuestras dos hipótesis. Que un 71% de los Loviret no tienen virus replicativamente competentes y que además a nivel de diferentes tejidos también tienen unos provirus limitados. Que hay una gran contribución de las células de vida corta transicionales de memoria y efectoras de memoria en el reservorio de estos individuos y por último, que estos individuos creemos que pueden ser de gran interés para participar en estudios de erradicación, sobre todo enfocados a potenciar el sistema inmune, ya que es de lo que cojean un poco y si potenciamos este sistema inmune y lo fusionamos con sus bajos reservorios, creemos que se podría encontrar algún tipo de cura. Y ya para finalizar, me gustaría agradecer a la gente de mi grupo, sobre todo a María Salgado y Javier Martínez Picado y a todas las otras personas que han hecho posible este estudio, a las agencias financiadoras y por supuesto a los participantes y a vosotros por escucharme. Muchas gracias. Pues muchas gracias Cristina por la presentación. Vamos a esperar un par de minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿vale? Os recuerdo que tenéis, bueno, los diferentes canales, YouTube, Facebook y Twitter, a través de los cuales podéis dejar vuestras preguntas y desde aquí las, bueno, se las pasamos a Cristina, ¿vale? Nada, mientras tanto por hacer un poco de tiempo, simplemente recordaros el seminario que vamos a tener el viernes que viene. Voy a ver, un minuto. Vale, creo que lo estáis viendo. Un segundito. A ver, perdonadme. Bueno, no pasa nada. Os lo digo directamente, va a ser el compañero Javier Martínez de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, que nos va a hablar del efecto de las diferentes terapias interretrovirales en la recuperación inmunológica e inflamación crónica, ¿vale? Será el viernes que viene en el próximo seminario. Recuerdo que van a ser todos los viernes de una y media a dos desde este canal, desde el que nos estáis viendo, Facebook, YouTube o Twitter. Vale, y nada, estoy viendo. Vale, Fernando que me dice que sí que se veía la imagen. Bueno, vale, estupendo. Pues no sé si quieres añadir algo más, Cristina, si no terminamos cuando tú quieras, darte las gracias otra vez por la presentación y a tu grupo, por el trabajo que hacéis. Sí, por mi parte. Estupendo, pues nada, bueno, tenemos información sobre el seminario, se va a quedar grabado en nuestros canales y en el blog de la RIS, pues vamos a tener también un pequeño resumen y bueno, para que quien quiera pueda consultar. Y nada más, Cristina, un placer, muchas gracias por tu presentación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós a todos, nos vemos el viernes que viene. Chao. Chao.